El primero de julio de este año, la vida de una mujer, esposa, madre y con una gran familia dio un giro dramático tan inesperado como injusto para quien busca de una mejor apariencia el camino equivocado y se convierte en su peor pesadilla. La historia de Lucero inicia casi dos años atrás, cuando en una consulta con su ginecólogo le anuncian la llegada de su primer hijo. De inmediato su esposo, como todos sus familiares cercanos, festejan la noticia y los regalos comienzan a llegar. Durante nueve meses, Lucero se dedica a buscar la cuna del bebé, a comprar ropita, pintar y decorar el cuarto para su próximo hijo. En fin, todos los preparativos normales de una mamá primeriza que junto con la emoción también experimenta los nervios de un parto. Para ese momento, Lucero busca algunos libros, cursos de psicoprofilaxis, obstétrica, yoga para embarazada y pasa cientos de horas viendo videos en internet sobre cómo relajarse a la hora del parto. Como toda madre veinteañera, Lucero busca en internet muchas respuestas para las dudas que surgen día con día, no solo del embarazo, sino en varios aspectos de su vida, pues es de las mujeres llamadas digitales, ¿no? Finalmente, la espera termina. Una semana antes de cumplirse los nueve meses, su ginecólogo programa el parto de Lucero. Los síntomas del embarazo fueron mínimos para ser una madre primeriza y confían en que todo va a salir perfecto. Horas más tarde, Lucero carga entre sus brazos a su bebé. Esa nueva vida hermosa que ahora pesa tres kilos y se ve tan pequeño e indefenso. Es el motivo de la felicidad más grande que Lucero y su esposo Marco Antonio han experimentado en su vida hasta el momento. Los días transcurren con relativa calma, pues para los nuevos papás, los llantos nocturnos, las desveladas y todo lo que conlleva la llegada de un bebé, pues no es una molestia, al contrario. Todo les parece como una experiencia de vida increíble con el ser que más aman ambos. Sin embargo, de aquí empieza la bronca. Hay algo que atormenta a Lucero y esto es que, pues con el embarazo, aumentó más de 15 kilos. Y siguiendo el consejo de sus amigas, para ver los tutoriales que se encuentran en YouTube, pues Lucero pasa más de un año intentando bajar esos kilos sin resultado. Incluso pasa por un largo muestrario de dietas de las llamadas milagro, como la de los huevos, la de las proteínas sin verdura, la de la hormona del embarazo, la de la sopa de la no sé qué, la de la luna, la de la proteína líquida. Bueno, hasta le recomiendan dejar de comer y solo beber alcohol para bajar de peso. Todas, evidentemente, con efectos terribles, toma pastillas, con rebotes escalofriantes, mal. Un día, siguiendo su búsqueda por Internet, se topa con una página en Facebook, donde aseguran que mediante una dieta milagrosa podrán bajar de peso sin problema, leyendo la información, el plan de alimentación. Pues es solo un complemento de lo que verdaderamente trata esa página y esto, pues está a la venta acompañado de unas pastillas que te van a hacer bajar de peso así. Las llamadas Avitia Cobrax son en realidad las mismas pastillas que en el año 2004 se llamaban Thermatrim y luego cambiaron de nombre a Pura Vida, que fue cuando Cofepris las prohibió. Bueno, esto es real, ¿eh? Lo que les estoy contando es real. Pero siguieron vendiéndose a través de Internet, de páginas de Facebook y desafortunadamente, pues Lucero desconoce todo esto y las compra con 1.500 pesos en el año 2016. Durante un mes, Lucero consume estas pastillas diariamente, hasta que una tarde la internan en el hospital privado por intensos dolores de cabeza que originan, al cabo, un brutal derrame cerebral. Dos días después, sufre un paro cardiorrespiratorio, del que los médicos, pues logran sacarla, revivirla como pueden, pero le viene después con esto una muerte cerebral. Al sexto día, su esposo decide que la desconecten y Lucero se va, muere. Se va dejando en este mundo a un marido devastado y a un bebé, pues que ya no va a conocer a su mamá. El día de hoy, en este periodismo de vida, compartí contigo esta historia que, por desgracia, es verídica, es cierta. Ocurrió este año en Monterrey. El caso de Lucero es el mismo por el que muchas personas, hombres y mujeres, están pasando en estos momentos, tratando de bajar ansiosamente de peso y tomando lo que sea, buscando una mejor apariencia física o bajar de peso de manera más rápida, aparentemente sencilla, al grado de poner en riesgo la vida incluso con esas dietas que se anuncian como veganas, libres de grasa, a base de jugos, o eliminando todas las grasas que en teoría suben de peso, o comiendo solo proteína, aumentando triglicéridos o colesterol malo. Seguir una dieta milagro, en lugar de ayudarnos a bajar de peso, puede originarnos osteoporosis, hipertensión, anemia, insuficiencia hepática, renal, problemas tiroideos, en el caso de las mujeres, hiperestimulación ovárica. Esto si no nos va tan mal, esto si nos va más o menos cualquiera de estas mencionadas, porque pues si nos va mal, nos morimos, perdemos la vida, como es el caso de Lucero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de Medio Camino, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, el año pasado, la obesidad, ellos aseguran que la obesidad en la población mexicana sigue en aumento, mientras que el número de personas afectadas con diabetes supera ya los nueve millones de mexicanos, esos los que saben. Pero habrá otro tanto que no tienen ni la más remota idea, porque ¿para qué voy al doctor? No me vaya a encontrar algo. Al mismo tiempo, hay un creciente bombardeo de miles de dietas que prometen bajar de peso, controlar los niveles de glucosa en la sangre en poco tiempo, sobre todo en Internet, donde hay algunas que te aseguran que vas a perder 6 kilos por semana, reducir 4 tallas al mes, con planes de alimentación que no están avalados por especialistas. Y hago un paréntesis aquí, se los dice una persona que tiene una revista, la revista Fernanda. Todo lo que hacen miles de revistas para vender, es justamente poner en los balazos de portada, que así se llaman los letreritos en la portada, de qué se va a tratar la revista, qué contenido tiene. Algo que vende muchísimo en revistas, es poner un balazo de portada de una dieta. Y tú comprar la revista, que seguro la compras porque quieres verte mejor, porque quieres bajar de peso, y son dietas infames. Se los digo que una de las prohibiciones en el contenido de la revista Fernanda, a título personal, fue no se venden revistas para bajar de peso a la gente con mala información. O nos informamos correctamente para tener una buena alimentación, porque dieta quiere decir eso, buena alimentación, y no nos vamos a hacer ricos a costa de la vida de los demás. El mayor problema de estas dietas, es que no poseen las características mínimas de una alimentación balanceada, ni promueven una actividad física, o hábitos sanos. Y para los diabéticos, por ejemplo, son terriblemente perjudiciales, porque los efectos negativos en el organismo, originan alteraciones metabólicas, que le impiden controlar sus niveles de glucosa. Las dietas milagro, hacen que se pierda grasa, pero también masa muscular, y agua. Y esto reduce, la capacidad del organismo, para consumir calorías. Además, está el efecto rebote, que es un tema muy importante, pues una vez que se abandona la dieta, se vuelve a comer como antes, y hasta más, porque se cree que ya bajó lo deseado, y ahora sí, pueden comer todo lo que estaba prohibido. De verdad, esto es un tema bien importante en nuestro México. Analicemos algo muy simple. Si las dietas y los productos milagro, de verdad funcionaran, ¿no sería de lo más común ver a la gran mayoría de la gente caminar por las calles con cuerpos delgados, y tener menos estadísticas de diabetes, obesidad mórbida en México? No, a ver. Es una realidad, y lo vemos, como el de Lucero, el caso que les estoy platicando de Monterrey, que por creer en estos, en estos fraudes, pierden la vida. Jamás un producto, jamás un producto disque mágico, una dieta de internet sin aval médico, será tan efectivo y seguro, como la supervisión de un especialista, como un nutriólogo. Aguas con las pastillas. Aguas. Bajas inmediatamente de peso, sí, pero te afecta la tiroides, y no hay vuelta para atrás. Una vez tomado un redotex, por ejemplo, aguas. En el momento se van a ver guapisísimos y guapisísimas. Van a ser talla 2, talla 4. Pero las repercusiones de una pastilla, como el redotex, en tu cuerpo, son brutales e irreversibles, y te puede dar un infarto. En este periodismo de vida, te pregunto el día de hoy, ¿has padecido efectos negativos de una dieta milagro? Yo recuerdo una gran amiga mía que se fue a tomar unos licuados a un hospital. Y todos los políticos, la mayor parte de este país, iban a la dieta de los licuados. Le dije, no tomes eso, el rebote va a ser mortal. Ella quiso bajar, en su momento, 12 kilos. Cuando suspendió la de los licuados, subió 24. No subes lo que pierdes, lo doble. El efecto rebote es brutal. Miren que le sé a este tema, ¿eh? Por la revista, por el programa de radio, por lo que veo en la gente, por mi entorno, por mis amigas, por lo que me ha pasado a mí, le sé a este tema. Cuidado. ¿Alguna vez te ha pasado a ti lo mismo? ¿Conoces algún caso como el que te conté de Lucero, la chava de Monterrey que, pues, murió? Escríbeme a redes sociales, arroba QTF Fernanda Familiar en Facebook. Comparte tus comentarios. De verdad, es un tema muy importante que tenemos que trabajar juntos. Comer bien es diario. No somos basurero. Nuestro cuerpo no es basurero. Y luego queremos revertir que lo usamos como basurero de manera rápida, fácil y sencilla con tutoriales e información en Internet. Pues estamos muy equivocados. Nos podemos morir. Todos los mexicanos mueren casi en un porcentaje muy alto, en el más alto de 90, de 190 de un infarto. Producto de un largo andar de enfermedades, de padecimientos, pero también de estrés, de una mala alimentación. Y como ayer oía un doctor decirle a mi mamá y decirme a mí en un sustito que tuvimos el día de ayer, al cabo la vida te pasa factura de todo lo que consumes, de todo lo que comes, de todos tus hábitos, al cabo la vida te va a pasar una factura. Y eso es irreversible. Arrancamos el programa. Cuéntame tu historia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Empezamos pie derecho. ¡Gracias!